Música Entre muerte y destrucción se va gestando mi redención Y hay mil batallas por ganarse de venganza salir a luchar Música Me hirieron por muertos, los gusanos me comían Volví entre los muertos, yo no puedo morir Música Quisieron ven a mí, mi sangre suele decir Música No puedo desearme, esto es parte de mí Música Por más que usted entera es mucho glamour Trinando rostro sin corazón Hoy estoy vivo y no es por vos Llegó la muerte, la destrucción Música Me hirieron por muertos, los gusanos me comían Volví entre los muertos, yo no puedo Música Quisieron ven a mí, mi sangre suele decir Música Música No puedo desearme, esto es parte de mí Música Quisieron ven a mí, mi sangre suele decir Música No puedo desearme, esto es parte de mí Música 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 Música